Para todos los amantes del café, hoy vamos a ver la cafetera Power Expresso 20 Profesional de Zecotec. Para expresso y cappuccino, con 850 vatios y 20 bares, ideales para una crema y el máximo aroma. Cuenta con un manómetro que nos da la presión en tiempo real y con un vaporizador orientable. Su brazo tiene una doble salida, que nos permite hacer uno o dos cafés a la vez, y su depósito de agua es extraíble. Ahora vamos a abrir la caja y ver todo al detalle. Lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones. Y al quitarlo, enseguida nos encontramos con nuestra cafetera. La vamos a desenvolver y quitar del plástico. Y por aquí nos encontramos con el brazo, que cuenta con un filtro de malla de acero inoxidante. Este es para la realización de dos cafés a la vez. Esta parte de encima de la cafetera sirve para calentar las tazas, siempre que la cafetera esté enchufada. Cuenta con tres botones, el manómetro y en el lado el vaporizador. Por debajo cuenta con una bandeja para recoger las gotas de agua y se extrae para su fácil limpieza. Detrás vemos el cable y el depósito de agua, que es extraíble, con una tapa para un fácil llenado. Dentro nos encontramos con la cuchara medidora y prensadora. Y con otro filtro de malla de acero inoxidoble. Este es para la realización de un solo café. Para hacer el primer uso es muy importante que limpies todas las piezas que se puedan sacar de la cafetera. Y también vamos a poner agua en el depósito para limpiarla por dentro. Ya que el fabricante lo recomienda para que no estropeemos nuestros primeros cafés. Esta pieza que veis por aquí, que viene en el brazo, es para que podamos quitar los pozos del café sin que se nos caiga el filtro de acero inoxidable. Y ahora sí que vamos a hacer la limpieza interior. Así que colocamos el brazo, enchufamos y damos al botón de arriba, que es el de encendido. Se pondrá el indicador en color rojo. Debemos esperar a que se ponga en verde. Una vez verde, daremos al botón de preparado de café y dejaremos que salga el agua. Esto puede tardar bastante porque viene llena de aire. Y si ves que no sale, puedes quitar y volver a poner el depósito de agua, por si se ha quedado flojo. Por aquí ya tenemos la cafetera limpia. Ahora os quería enseñar esta válvula que trae la bandeja. Que si vemos que sale hacia arriba, es porque está muy llena y nos avisa para que la vaciemos. Me parece una idea genial. A continuación, vamos a darle una primera limpieza al vaporizador. Para ello, tenemos la cafetera encendida y cuando se ponga en verde, le damos al botón del vapor. Ahora podremos girar la rueda y comenzará a salir nuestro vapor. Se puede observar en el agua. Vamos a hacer nuestro primer café. Para ello, hemos escogido un café natural en grano que vamos a moler. Si te interesa el molinillo, te lo dejo en la cajita de información. Usamos la cuchara medidora para poner la cantidad correcta en el brazo de la cafetera. También vamos a prensar el café que hemos colocado. Y si eres tan torpe como yo, quita el café que se te ha quedado en los bordes. Ya puedes encender la cafetera, pon el brazo y coloca las tazas. En cuanto esté en verde, ya le podemos dar al botón y saldrá el delicioso café. Vaya olor, vaya crema y vaya pinta. Para usar el vaporizador, vamos a hacer un café con leche. Ponemos una medida de café en el brazo y la prensamos. Colocamos el brazo en la cafetera. La encendemos y cuando esté verde, le damos al botón. Aquí comienza a salir nuestro café. Para cremar la leche, también deberemos esperar a que el botón esté verde. En este caso, daremos al botón del vaporizador. Colocamos la jarra con la leche en el vaporizador. Y usaremos la ruleta del lateral hasta conseguir la textura deseada. Ahora solo nos queda ponerle a nuestro café y disfrutar. Por aquí te comparto un truco para que nuestros cafés con hielo no se queden aguachados. Se trata de hacer unos deliciosos cubitos de café. Solo tendremos que echar nuestro café encima de ellos. Se refrescará y no perderá nada de sabor. Es recomendable 100%. En la cajita de información te dejo el enlace por si quieres conseguir esta maravillosa cafetera. Para que puedas disfrutar de los cafés tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.